FIRA INFORMATIVO. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos este lunes a FIRA INFORMATIVO, en el que hablaremos sobre un tema de gran importancia común entre las instituciones de la Banca de Desarrollo en América Latina, y que fue discutido el pasado 9 de mayo en la 44 Asamblea General de la ALIDE, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias, en Colombia. El tema es desarrollo productivo de las pymes, y habla acerca de los nuevos enfoques y los esquemas de financiamiento de la Banca de Desarrollo Latinoamericana. Y para hablarnos de ello, hoy tenemos en FIRA INFORMATIVO a Juan Kitterer, el ex jefe de la División de Mercados de Capitales e Instituciones Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo, quien tuvo a cargo la exposición de este tema. Juan, bienvenido a este espacio de información del personal de FIRA. Con mucho gusto. Juan, en tu participación como ponente en la Asamblea de la ALIDE, tocaste un tema que es primordial para nuestra institución. Hablaste sobre cuatro puntos esenciales para incrementar la efectividad del financiamiento. ¿En qué consisten estos puntos? Los puntos esenciales que nosotros, como banco, como BIC, recomendamos para mejorar la efectividad de los programas que nosotros llamamos de financiamiento del desarrollo productivo, fundamentalmente que sean... El primer punto es que los programas tienen que estar basados en diagnósticos precisos. Es decir, cada programa tiene que estar justificado basándose en un análisis de las circunstancias por las cuales las pymes no puedan acceder al crédito. En segundo lugar, el programa se debe estructurar con múltiples fuentes de financiamiento e instrumentos. ¿Cuáles son estas fuentes de financiamiento? En primer lugar, crédito. En segundo lugar, las garantías. Y en tercer lugar, la asistencia técnica. Típicamente, los programas que nosotros hacemos en el BIC tienen una combinación de los tres. En tercer respecto, los programas de financiamiento, de desarrollo productivo, es que deben estar focalizados. Es decir, el que hace el programa tiene que saber para qué lo hace, con qué fin lo hace. Y en último lugar, y también importante, es que el programa se debe de diseñar de tal manera que sea evaluable. Porque si no es evaluable, entonces nunca sabes si el programa salió bien o salió mal. Y esas son las cuatro características que tiene que tener un programa de financiamiento de desarrollo productivo. Muy bien, Juan. En ese sentido, ¿cuál debe ser el papel de la banca de desarrollo en la contribución de mejorar la productividad de los productores, en este caso del campo, así como de las empresas agroalimentarias? Aquí yo creo que la banca de desarrollo tiene una función doble. Por un lado, tiene la función de financiar, de traer los instrumentos de financiamiento y asistencia técnica, pero también tiene la función de ver y analizar cuál es la problemática más importante a la cual los productores, o bien aisladamente, o bien como cadena productiva, se enfrentan. Y ese estudio previo, financiamiento, es de gran importancia porque esto hace que los instrumentos de financiamiento y asistencia técnica se puedan focalizar donde tocan. En ese sentido, ¿cuál consideras tú que son los retos que tiene a su vez la banca de desarrollo para hacer el financiamiento más accesible? Pues mira, nosotros, como tú sabes, siempre trabajamos a través de bancos como FIRA, y en realidad ahora mismo estamos en conversaciones con FIRA. Pero el reto más importante que hay siempre es el poder conseguir que los recursos de crédito o de asistencia técnica bajen a los productores de la manera más barata y con menos costes de transacción y que lleguen al máximo número posible de productores. Y ese es el reto en el cual nosotros nos focalizamos y estamos siempre en conversaciones con los bancos con que trabajamos, en este caso FIRA. Por último, Juan, ¿cuál es la percepción que tienen acerca de la contribución que viene haciendo FIRA en la banca de desarrollo mexicana? Bueno, creemos que FIRA tiene un segmento de mercado que es muy importante y que por lo que nosotros hemos estado viendo hasta la fecha, FIRA ha tenido un gran impacto. FIRA es un banco muy dinámico, es una entidad que tiene un manejo muy profesional y que tiene una tecnología de crédito muy desarrollada y que para nosotros creemos que es uno de los bancos más cruciales por el efecto que tiene un sector tan importante en el México como es el sector agrario. Agradecemos la participación de Juan Quíteret, el exjefe de la División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo. Juan, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta emisión de FIRA Informativa. A contrario, muchísimas gracias a ustedes y es un gran gusto de poder colaborar con ustedes y de trabajar con una entidad tan prestigiosa como FIRA. Y como todos los lunes, pues hacemos a todos una extensa invitación para que nos hagan llegar a nuestra cuenta de Correa Institucional sus comentarios y sugerencias sobre el podcast. Háganos también llegar a aquellos temas que les son de su interés y sobre todo sus opiniones respecto a los programas que hemos venido haciendo a través de esta emisión. Antes de despedirnos, les recordamos que este próximo sábado se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y para tomar conciencia sobre el perjuicio que tiene este hábito en nuestra salud, les compartimos el siguiente dato. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los infartos son producto del consumo del tabaco. Los esperamos en la próxima emisión de FIRA Informativa. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIRA Informativa